¿Qué es lo más importante que el gobernador mantenga una constante dentro de su gestión? Estar recorriendo la provincia de Buenos Aires, visitar todos los distritos y no ser solamente una visita protocolar, de ir y pasar, ver una obra, ver una calle y continuar, sino de reunirse con los vecinos, con los comerciantes, con los empresarios del lugar, también con los actores del sindicalismo y ver cómo está la situación en cada distrito, escucharlos, sé que gran parte del tiempo de esta reunión fue escuchar a cada uno de los sectores que estuvo presente, que muy diversos, en esta reunión que fue muy amplia y abierta a la comunidad y después hacer una devolución de los problemas que le fueron planteando. Me parece que es muy importante que haga esto el gobernador, que es muy enriquecedor para su gestión y claramente también es una de las cuestiones que lo ha marcado en los primeros cuatro años y que le ha permitido que tenga este apoyo para su reelección. Muy importante una reunión donde estuvimos claramente trabajando y planteando las situaciones, sobre todo del problema actual que hay en el tema de la temporada. La temporada no es buena, no es buena en toda la Argentina. Hablábamos con representantes de otros sectores o de otras provincias. Por ejemplo, Bariloche, les soy claramente sincera, bajó al 70% la ocupación. Digamos que son las plazas más vendidas, que Bariloche nunca pasa esto, pero también en nuestra provincia estamos teniendo un recorrido mucho más corto, hay zonas que prácticamente tenemos menos afluente de plazas y por supuesto hay mucho menos consumo, ha caído muchísimo el consumo. Esto tiene que ver con la inflación, con la devaluación y con lo que está sucediendo con este gobierno claramente y con que la gente no sabe cuáles son las expectativas que va a haber. Gracias.